La madrugada de este miércoles 14 de agosto, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, salió del penal de máxima seguridad del altiplano para llevar su proceso en prisión domiciliaria. El expriista abandonó la cárcel en una ambulancia de la Guardia Nacional, que lo trasladó a su domicilio en el municipio poblano de Chilotzingo. El exmandatario poblano, acusado del delito de tortura cometido en diciembre de 2005 contra la periodista Lidia Cacho, llevará su proceso en prisión domiciliaria y para evitar que se vada de la justicia, se le impusieron las medidas cautelares consistentes en el uso de brazalete electrónico y vigilancia permanente en su domicilio de Puebla. También prohibición de salir de esa entidad federativa y del país, exhibición de garantía económica por 100 mil pesos y prohibición de acercarse a la víctima.